Según Luigi Pizella, presidente de Conindustria, destacó que la economía venezolana tuvo una caída de menos 7.6% en el primer semestre de este año. Además, indicó que el sector espera un leve crecimiento económico para el segundo semestre del año 2023. La respuesta es que tenemos que avanzar con todos estos factores de igual manera para ir equilibrando el déficit o los problemas que tenemos a nivel de impacto en la producción. Piensen que el primero es demanda nacional, como ya lo dije, dependemos de solucionar los otros problemas y que la industria nacional produzca para aumentar ello. Y también algunas situaciones que las vamos a ver más adelante en un resumen que tenemos ahí y tiene que ver con la inflación, tiene que ver con los ingresos del Estado. No obstante, Pizella afirmó que hay cinco factores que impactan la producción y son la baja demanda nacional en un 92%, la falta de financiamiento en un 89%, la competencia de productos importados en un 82%, el comercio ilícito en un 59% y los excesivos tributos fiscales y o parafiscales en un 58%. Nosotros aspiramos que pronto se siga avanzando en esta materia y que nosotros seamos más competitivos y que se nos trate en una situación de igualdad con los productos importados que vienen de otros países. En la siguiente lámina vemos cómo ha evolucionado el tema de los factores que influyen. Fíjense que la baja demanda nacional pasa de 89 a 92, es un problema que tenemos, es decir, no tenemos poder adquisitivo para comprar y evidentemente estamos limitados. El presidente de Conindustria aseveró que siguen enfrentando problemas con la inflación y la falta de créditos o financiación. Espera que el impuesto a las grandes transacciones financieras sea sanado en bolívares digitales. Porque por un lado, tú mejoras lo que son los productos importados, son más económicos, pero deterioras la producción nacional. Al deteriorar la producción nacional no vas a producir, no vas a generar empleo, no vas a generar impuestos. Lo que estás es subsidiando una economía de otros países, estás subsidiando incrementos salariales allá, estás subsidiando que el Estado recaude más impuestos y por ende castigando la producción nacional. Es por ello que acá el Estado debe ser muy cuidadoso y tratar de mantener un equilibrio en lo que es inflación y depreciación de la moneda. El 45% de los productos que los venezolanos consumen en el país vienen de afuera. Por otra parte, Luigi Pizella, presidente de Conindustria, indicó que el 30% de los productos que llegan al país no están pagando impuestos. Por lo cual, indicó que el Estado venezolano debe garantizar los créditos a todos los venezolanos. Reportado desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.